Acompáñame a una clase de movilidad articular con las guerreras. La movilidad articular básicamente es otro tipo de entrenamiento de fuerza, donde el objetivo es fortalecer tus articulaciones y que logren moverse de una manera estable y segura dentro de su rango completo de movimiento. Y obviamente si tienes mayor movilidad y estabilidad en tus articulaciones, el ejercicio o deporte que hagas lo va a hacer con una mayor eficacia y vas a mejorar el desempeño en el deporte o en tu vida a día. Y si tú tienes una articulación fuerte, flexible, móvil, vas a estar menos expuesto y expuesta a posibles lesiones y va a estar más preparada para las actividades del día a día o el deporte que tú hagas. A su vez, uno de los objetivos más importantes de la movilidad articular es que llegues a una etapa adulta fuerte, móvil y lo más importante, independiente para hacer tus actividades. Aquí en mi perfil te dejo algunos ejercicios con los que puedes empezar a darle movilidad a tu cuerpo, pero como siempre te digo, debes de consultar a un especialista. En este caso, los fisioterapeutas somos los encargados de prescribir y dosificar el ejercicio terapéutico. Nosotros te podemos ayudar de acuerdo a tus objetivos, de acuerdo a tu patología o de acuerdo a tu edad, para que tengas una actividad o una vida diaria lo más móvil posible. Yo te recomiendo que acudas a uno y comiences a disfrutar los beneficios que trae a tu cuerpo hacer movilidad articular. ¡Gracias!